Bueno, yo creo que tenemos que ser muy prudentes, pero también tenemos que ser imaginativos y creativos. Yo no me quiero quedar sin cabalgata este año. Y creo que podríamos ir todas las familias en coche con una cabalgata estática, en la castellana, etc. Les falta un poco de creatividad. Yo creo que tienen que darle una vuelta más para conseguir no perder todas estas fiestas tan importantes de Navidad. Los españoles lo han pasado muy bien, muy mal. La Navidad es muy importante para todos. Y yo no quiero que estas fiestas pasen rapidito, como decía el otro día la señora Díaz Ayuso. Yo quiero que las podamos disfrutar porque son fundamentales. Y muchos mayores están solos. Tenemos que ver cómo les podemos acoger. Y aquellos que han perdido algún ser querido, pues tampoco también, bueno, pues muchos han quedado solos. Entonces necesitamos poder acogerles a lo mejor en otro núcleo de convivencia. Yo creo que van a ser unas Navidades especiales y por eso tenemos que tomar medidas excepcionales. La Constitución, si la defendemos todos los españoles, tendrá buena salud. Y hoy venimos a celebrar precisamente la Constitución y cómo nos une a todos y cómo es un elemento fundamental de nuestro Estado de Derecho que garantiza las libertades a todos. Mire, es terrible que en España estemos hablando de un chat privado. Y eso me recuerda al comunismo, donde se metían en las conversaciones privadas de la gente, meten espías para luego denunciar. Yo no puedo hablar de un chat que no conozco y que es un chat privado. Yo le puedo hablar del chat de madres de los colegios que están preocupadas porque tenemos un gobierno socialcomunista y no saben qué futuro le van a dejar a sus hijos. Pero si le parece que son militares, hablen de un pronunciamiento. Yo le voy a hablar de un chat privado. Me parece que hay ciertas afirmaciones que son terribles. Y me da igual que sea un chat de militares que un chat de electricistas. Lo que quiero decir es que es muy peligroso que en política estemos hablando de chats privados porque parece que el gobierno quiere controlar las comunicaciones privadas. Y eso, en un país que presuma de demócrata y de libertades, es tremendo. Y tenemos que tener mucho cuidado qué pasos damos ahí porque qué queremos, que todo el mundo controle, que el gobierno se meta a controlar los chats privados de cada uno de nosotros. ¿Pero no le parece peligroso, más allá de que el chat sea privado, que se hable, que se pronuncien exmilitares, de fusilar a 26 millones de personas? Me parece muy peligroso ver a un ministro hablando de un chat privado y de controlar chats privados. Pero condena a la persona privada. Parece terrible. Bueno, ya han tardado. Yo creo que lo tenía que haber hecho mucho antes porque hay gente que no está teniendo ingresos y que ha recibido un mazazo del IBI hace unos días. Y ha sido brutal. Gente que se ha tenido que, a lo mejor, endeudar para pagar el IBI y que tiene el local cerrado. Esto teníamos que haber reaccionado mucho antes. Y si no, ¿sabe lo que pasa? Que la mayoría de los políticos no han trabajado nunca. Entonces, no entienden lo que es ser un autónomo y recibir los impuestos y tener que pagarlos y pagar nóminas. No lo entienden porque jamás han trabajado en su vida. No entienden lo básico. Y yo creo que los políticos se tienen que poner en el lugar de los trabajadores que lo están pasando muy mal y en el lugar de las familias. Las campanadas yo creo que en las aglomeraciones no están recomendadas. Hay que ser muy prudentes. Pero yo sería un poquito más imaginativo con la cabalgata de Reyes. Y no les doy la idea yo. Hombre, ya sabemos que el equipo de gobierno, de sanidad, el equipo del señor Simón, no ha sido un equipo que haya destacado por su diligencia y por su capacidad de generar buenas ideas, más bien malas ideas. Empezando porque nos engañaron con las cifras de contagios, siguiendo con las mascarillas, siguiendo con las medidas sanitarias. Con lo cual, todo lo que sea sugerirles ideas para que mejoren en sus recomendaciones, yo creo que está bien. Y la de la Comunidad de Madrid lo que se está intentando es mejorar las condiciones para todos los españoles. Y eso está bien.